Ustedes recordarán el día jueves próximo pasado, un hecho que se registró en jurisdicción de Comisaría Primera, más precisamente en calle Montevideo al 1700, donde una menor de 4 años, Valentina Gallardo, recibió una herida de arma de fuego en uno de sus brazos, lo cual motivó su traslado hasta el hospital. Si bien la niña se ha recuperado y ya se encuentra junto a sus padres, se busca desde ese momento a quien sería el supuesto autor, un hombre de 24 años de edad, quien inmediatamente de efectuar el disparo y ver que había herido a la menor, se da a la fuga del lugar. En horas de la mañana del día de la fecha, se ha presentado en sede de tribunalicia junto a su abogado defensor, la fiscalía ha ordenado la imputación del delito de homicidio agravado por el uso de arma en grado de tentativa y posteriormente ha quedado alojado detenido en sede de la alcaidía de la departamental. Hace momentos nada más, ha sido trasladado hasta la unidad penitenciaria número 6 por disposición de la fiscalía de primer turno a cargo del doctor Guzmán. Hace momentos nada más, ha sido trasladado hasta la unidad penitenciaria número 6.